Desde Puerto Leguizamo, Putumayo, Jardín Exótico de Colombia, partió la decimotercera jornada binacional Colombia-Perú, que durante dos meses les llevará salud y bienestar a los pobladores de la ribera del río Putumayo. Así, unidas y trabajando como dos naciones hermanas estarán las Armadas de Colombia y Perú durante dos meses para recorrer más de 2.000 kilómetros los ríos Putumayo y Amazonas en el marco de la decimotercera versión de la binacional. Esta es una operación que se realiza cada año y la expectativa de la población ribereña es muy grande. Ya esta población del río Putumayo, del río Amazonas, sabe que hoy inicia la población. Estaremos visitando 62 poblaciones, atendiendo aproximadamente 13.000 personas. Una expectativa muy grande de bienestar, de alegría y de presencia del Estado en esta bella zona de la zona Amazonía colombiana. Las embarcaciones de la Armada de Colombia y la Armada de Guerra del Perú irán por estas inmensas carreteras de la selva, tocando cada uno de los puertos o poblaciones, hasta llegar el 18 de julio a Leticia. Como parte de este apoyo, las dos marinas se unen para llevar todo este requerimiento y presencia del Estado, pudiendo cubrir algunas necesidades básicas que vendrían a ser la parte médica y algunos otros organismos que se suman a esta binacional también, tanto de Perú como de Colombia. Más de 100 personas, entre militares y civiles de ambos países, llevarán no solo salud y bienestar a cerca de 20.000 habitantes de esos remotos corregimientos y veredas de la patria y que pocas veces tienen la oportunidad de recibir atención personalizada, muchos de ellos, si no la mayoría, indígenas. No solamente se benefician esas 42 poblaciones, sino 117 poblaciones que están en toda la Amazonía, porque la gente ya sabe de la itinerancia anual de la Armada Nacional con este proyecto que es también liderado por el Gobierno Nacional y que es la Cancillería, donde podemos prestar servicios médicos, podemos llevar la Registraduría Nacional, podemos llevar toda la parte de desarrollo en cultura, innovación, emprendimiento. La teniente de Corbeta, Mónica Toro Cruz, es una de las mujeres que emprendieron esta gran tarea de llevar un poco de aliento a esos pobladores. Todo un reto por el que bien se justifica estar navegando más de dos meses. Es muy emocionante para mí como profesional brindar todo mi conocimiento en pro de la población vulnerable, ya que ellos esperan cada año esta Binacional para poder tener tratamiento odontológico y como médico. Una experiencia singular para cualquier integrante de esta Binacional que ya se ha hecho tradicional en esta región del sur de Colombia y el norte peruano. Como profesional y también como militar, obviamente, es trabajar con armadas hermanas, con fuerzas militares de otros países, pues es muy importante estrechar lazos precisamente de amistad con otros países y también, obviamente, fortalecernos en conocimientos que ellos también nos puedan dar y nosotros también hacia ellos. En las embarcaciones de las dos naciones van más de 100 toneladas de ayudas humanitarias que aliviarán de alguna manera el día a día de los pobladores y estrecharán los lazos y la cooperación binacional. Desafortunadamente solamente son dos meses al año, pero ambos países están trabajando por mejorar sus capacidades y ojalá en el futuro cercano podamos tener esto con mayor frecuencia, de una manera mucho más permanente porque los ciudadanos lo necesitan y lo merecen. Sin olvidar la protección al medio ambiente, esta presencia estatal que incluye, entre otros, a enviados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en esas zonas apartadas, busca que la Binacional Colombia-Perú siga aportando salud, bienestar y progreso con el valioso respaldo de las fuerzas militares de Colombia y Perú. El informativo insignia.